Vamos a ser de otra forma y tenemos que presentar a unos convidados muy especiales, Paloma. Claro, y es que como siempre está nuestro compañero y amigo ya del programa, Juan, que venía ya para estrenar la séptima temporada. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, muy bien. La verdad es que es fenomenal. Ya los nervios ya no hay, ¿no? ¿Nervios de venir aquí con vosotros? Bueno, todavía sí, ¿no? Un se nota o no, ¿no? Bueno, no, la verdad es que no. Gracias a Dios. Temporada a la que suma también Arturo Berenguer. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Plaer, que nos acompañes también en esta posada de Yark, de la nueva temporada de Revista de Sociedad. Y es que si terminábamos el programa, ni es la bonita, volvemos a comenzar aquí. Juan, ya es como nuestra casa, ¿no? No, bueno, ya os lo dije, que podíais quedaros aquí a dormir, hacer lo que os diera la gana, pero bueno, sí que es cierto que es como vuestra casa y, bueno, además, gente vuestra y compañeros vuestros han estado aquí disfrutando de unos días de verano y, bueno, de nuestra compañía ha sido un placer tenernos aquí. Tanto trabajando como de placer que os dije que podéis estar. La verdad es que lo habéis cumplido, así que es cierto. Un verano que, ¿cuál sería el balance de este verano, Juan? Pues la verdad es que ha sido muy positivo para ser el primer verano y, sinceramente, no estar en la playa. Sabemos que, bueno, aquí todo el mundo de Valencia parece que llegue el verano y haya que marcharse corriendo. Pues la gente ha estado aquí, nos ha acompañado, ha estado disfrutando de nuestras cenas. Y, bueno, la verdad es que, como ya sabéis que el clima aquí es un gusto, está fenomenal, pues la verdad es que la gente ha estado hoy, tanto el mes de julio como el mes de agosto, pese a que el mes de agosto es complicado, pues bueno, no nos ha ido nada mal y estamos muy contentos, la verdad, de la clientela que hemos tenido y de que esto siga funcionando. ¿Qué destacarías, Arturo, de Isla Bonita? La verdad es que, bueno, aparte de las instalaciones que tiene, que están en un lugar, la verdad, impresionante. La gente, el buen trato. La verdad es que, como cliente y como amigo de Juan, estoy más que encantado de venir aquí. ¿Colaborador dentro de nada? Colaborador dentro de nada. Probablemente unos instantes, vamos, cuando lo comete. Pero, claro, es que hemos empezado por el verano porque lo que tocaba, protocolariamente lo que tocaba. Un verano que no habéis parado, han habido actividades y demás. ¿Se ha notado también que parece que la gente está como más contenta y más animosa de salir por la noche? Bueno, yo la verdad es que nunca los he visto tristes por la noche, pero vamos, sinceramente sí. La verdad es que da gusto que la gente, bueno, tanto el mes de julio, tanto el mes de agosto, como estos primeros de septiembre, se la ve la gente con ánimo, con ganas de no sé de qué. Imagino que, bueno, por la situación tan complicada aquí, pues la gente parece que... En ganas de vindre, en ganas de vindre. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que sí, sí que lo veo, que la gente pues parece que se anima más. Y esperemos que eso nos sirva para que este arranque de septiembre, octubre, pues bueno, nos vaya mucho mejor a todos. Precisamente. Sí. Paloma, ahora, Juan, Arturo, es para decir que también arranquemos nueva temporada de Revista de Sociedad y arranquemos también nueva temporada de Isla Bonita, ¿no? Dilo de alguna forma. Sí, la verdad es que sí, arrancamos, bueno, igual que finalizamos, bueno, nosotros la verdad es que no hemos finalizado porque no hemos parado en todo el verano. Pero sí que ha habido un poco de cambio, igual que hemos, otra vez, anacharnos con esas cenas de jazz, piano, salsa, bueno, un poquito de todo. Y junto con eso, la verdad es que, bueno, gracias a Arturo, al Grupo Salamandra, hemos llegado a una colaboración porque ellos, bueno, tienen por aquí cerquita una discoteca como es Le Premier. Y, bueno, ellos se han ofrecido a colaborar con nosotros para que nuestra gente pueda ir después a esta discoteca. Bueno, os puede comentar él también un poquito el porqué. Eso prácticamente ya es oficial. Sí, es oficial, ¿no, Arturo? Sí, es oficial, es oficial totalmente. De así a Le Premier, ¿no? Ahora no, dentro de un rato, tal vez que no terminemos, nos quedamos a cenar, si queréis, y luego aún no porque no han abierto, pero sí, es la intención. Jan, ¿aportarán más colaboraciones entre el Grupo Salamandra y también la Terrassa? Sí, por supuesto. La verdad es que, como he comentado antes, las instalaciones son magníficas, el local es magnífico, el trato al cliente, yo creo que se corresponde mucho con el trato que el Grupo Salamandra le suele dar al subcliente. Por lo tanto, la colaboración es un hecho. Y es que, además de esta colaboración que tenemos en otoño, y que yo creo que también hace mucho para una persona que cuando salga, salga bien. Porque aquí los españoles, cuando salimos, salimos bien hasta las seis de la mañana, ¿no? Es que no hay nadie que a la una decide irse a su casa, eso no hay absolutamente nada. Es que salir para nada es tontería. Es tontería, efectivamente. Es tontería, ¿no? Como un día que hay, ¿no? Es que sí. Entonces no hay nada mejor que, bueno, que cenar aquí, tomarse una primera o una segunda copa, al que se tercie, bueno, la tercera llama al asunto, y de aquí, bueno, se puede ir andando y empujones o como llegue, pero vamos, está enseguida en Premier y poder disfrutar de la discoteca. Claro, porque encima cumplís la norma, que es que no cojas el coche para irte de fiesta, ¿no, Arturo? En realidad. Por eso buscamos colaboraciones cercanas. Claro, claro, eso es una comodidad. Es importantísimo, es fundamental, es fundamental no agarrar el coche, si combina alcohol y conducción malamente. No llega, no llega bien. Pero, voy a colar, me voy a preguntar yo primero. Cola, toma, cola. Nosotros aquí, el verano, que parece que lo alargamos, parece que hasta octubre hay verano. Vais a... Además, quiero decirlo mal. Vais a seguir vosotros con la misma pelota. No lo has dicho tú, octubre lo has decidido tú. Bueno, yo recuerdo hace poco navidades en manga corta, quiero decir, esperemos, hombre, entiendo que no, pero que, bueno, aquí en Valencia la verdad es que, gracias a Dios, pues el tiempo no se aguanta, el puente de octubre y noviembre, pues se suele aguantar todavía la temperatura. Sí que tenemos intención de seguir manteniendo lo mismo, ¿vale? Y además la gente es lo que te pide, estar aquí en terraza. Perfecto, o sea que... Sí, cuando empiece el fresquito ya buscaremos una solución para que la gente continúe aquí. Que estamos en secano, que no llueve ni nada. Nada, que no llueve nada, nada, absolutamente nada. Pues habrá que aprovechar entonces, don Luis Salvador. No plou ni aposta, ¿eh? No plou ni aposta. Más novetats que puedan tener para la nueva temporada, Juan. Bueno, ya te digo que la intención nuestra es innovar, lógicamente, ¿vale? Entonces, hemos comentado, los viernes vamos a dar también clases de salsa, ¿vale? Bueno, la gente, pues son cosas que nos va solicitando la gente. El tema de lo que os comentamos, música de jazz, bueno, música en vivo, el tipo de música que nos vamos solicitando. Intentaremos hacer también incluso en la parte interior, pues bueno, ver venas que está solicitando la gente. Y ver un poco también lo que nos va pidiendo la gente, ¿vale? Para estar a gusto aquí. Por supuesto, empezando por una primera y una buena cena aquí, ¿vale? No, y Esteu ya, sin síndrome post-vacacional ni res, porque también he trabajado todo Esteu, ¿no? Ese va a decir. Exacto, llevamos todo el verano trabajando y ahora con ganas de empezar la nueva temporada sin haber dejado aún la temporada estival. Arturo, el síndrome post-vacacional se pasa mejor con una copita. Muchísimo mejor, claro, es que sí. Pues ya saben, empresarios de Valencia lleven a tomar copas a sus empleados, así que sí. Juan Falcó y Arturo Berenguer, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de temporada, edición número 223 de la séptima temporada ya. Juan, cerramos nosotros ya esta noche, ¿eh? No, bueno, por supuesto. Sí, mos dones les claus y ya tanquemos. Ya cerramos nosotros, y total. Gracias de verdad a vosotros por estar aquí, ya sabéis que, bueno, como ha dicho ella, es vuestra casa, no hace falta que os lo diga más, ¿vale? Para lo que queráis y desde el primer día sabéis que estáis. Gracias, Juan, y gracias también, Arturo. ¿Se le va a buscar la segunda pausa publicitaria, Paloma? Sí, claro que sí. Y nos quedamos mientras hablando de esa copita. Venga. Venga. Venga, ya.